La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca cerró ayer los registros en punto de las 6 de la tarde para todos aquellos que participarán en la Olimpiada Estatal. Junto con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, siguieron al pie la convocatoria emitida por la dependencia en las categorías infantiles y juveniles en ambas ramas. Tras el cierre de registros, hoy se realizó el sorteo para definir los cuadros de juego que se realizarán el sábado a primera hora y continuarán el domingo en el Centro Tenístico de las Riberas de la Toyac. Serán los campeones y finalistas de cada categoría en ambas ramas los que estén en la Selección Estatal excepto la Sub-17 Femenil, donde solamente la campeona tendrá el boleto pues el otro está reservado para la mejor tenista oaxaqueña, María José Portillo Ramírez. La modalidad se jugará en singles y dobles, pero solamente se tomará la primera en cuenta para el selectivo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.